El Comisario del Pueblo El Comisario del Pueblo El Comisario del Pueblo Días después, unos arrieros que cabalgaban por la zona escucharon el llanto de una criatura Una mujer sin vida alimentaba a su bebé La historia rápidamente corrió de boca en boca Alguien llega hasta su tumba y levanta un altar y deja una botella de agua para apagar la sed de la difunta El Comisario del Pueblo